Tenemos que resolver el valor de x cuadrado más y cuadrado Sabiendo que x más y vale 46 y x por y vale 30 Entonces es un problema clásico del tema de productos notables Entonces decimos aquí, por los productos notables Si, son fórmulas que tenemos que manejar Los productos notables, aunque hay diversos casos Diversas formas, varios equivalentes Pero para este caso tenemos que recordar Cómo hacer para elevar x más y al cuadrado Resulta ser así, x cuadrado más y cuadrado Es decir, si nos preguntan x más y al cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado Esto es falso, porque faltaría poner más 2x y Y ahora reemplacemos lo que nos piden Bien, primero, el x más y se conoce Se conoce cuánto vale x más y, vale 46 Se sabe cuánto vale x por y x por y vale 30 Nos piden hallar x cuadrado más y cuadrado Esto es lo que nos piden Vamos a llamarle a Como en una ecuación Es decir, tenemos 46 al cuadrado Igual a más 2 por 30 Resolvamos hasta donde se pueda Primero tenemos que hallar el número 46 al cuadrado Y eso lo podemos hacer multiplicando 46 por 46 ¿Sí? Resulta ser 2,116 Va a ser igual a esta expresión ¿Qué vale a? Más, sería 30 por 2 60 Por lo tanto, el 60 positivo diría restar Es decir, tendríamos que resolver la siguiente resta 2,116 menos 60 Y cuando resolvemos la resta La tendría solamente así 6, 5, 0, 2 Es decir, el valor de cuando iría restar Resulta ser igual solamente a 2,056 Respuesta del problema Tenemos que resolver el sistema de ecuaciones Y luego de ello, al final mencionar Indicar como respuesta el valor de X entre Y Entonces, copiemos en eso Indicar como respuesta El valor de X entre Y ¿Cómo enfocar eso? Bueno, hay diversos métodos para resolver El más aconsejado sería este método de sustitución Es decir, vamos a trabajar de cualquiera de estas dos ecuaciones Se recomienda mejor el de acá Debido a la forma elemental que presenta Y a partir de él despejamos X La expresión X quedaría así El negativo pasa como positivo Se vuelve 1 más Y Ya hemos despejado X Y una vez despejado X Reemplazamos en la primera Es decir, la primera ecuación Va quedando de esta manera X medios Más Y tercios Igual a 5 Pero como notamos Falto reemplazar X Y en lugar de poner X Ponemos su equivalente 1 más Y Ahora, vamos a resolver esta ecuación Encontraríamos el valor de la variable Y Y una vez encontrada Y una vez encontrada Reemplazamos y respondemos Bien Entonces, efectuando esta ecuación Que haría de la siguiente manera Tenemos que resolver fracciones Y las fracciones se resuelven así Tengo que hacer aspa Por 3, por 3 3 por 1, 3 3 por Y, 3Y Más A ver, ahora por aquí 2 por Y, 2Y Y todo ello sobre 3 por 2, 6 Igual a 5 El 5 que divide Va a multiplicar Me va quedando 3 Más 3 más 2 5Y Igual a 30 Entonces despejamos El 3 irá a restar Darían 27 Igual a 5Y Por último El 5 va a dividir Y acabamos de encontrar el valor de Y El valor de Y Respondido como fracción Me quedaría solamente 27 Quintos 27 Quintos Ahora ¿Cómo haríamos para Y El valor de X? Solamente reemplazamos El valor de X Sería 1 más Y Que resulta ser 27 Quintos Y cuando resolvemos Fracciones El 5 Multiplica 1 Es decir X saldrá igual a 5 más 27 Eso es 32 Quintos Miren Ya tenemos el valor de X Y ya tenemos el valor de Y Ya podemos tranquilamente Reemplazar Bien El valor de X Entre Y Sería así Arriba Copiamos el valor de X Que vale 32 Quintos En el denominador Copiamos el valor de Y Que vale 27 Quintos Podríamos resolver Extremos y medios Pero es mucho más sencillo Eliminar 5 Ya que son iguales Por lo tanto Respuesta del problema Acaba de resultar solamente Esta fracción Irreductible Respuesta 32 Séptimos Respuesta del problema Tenemos que resolver A través del tema De ecuaciones cuadráticas Este problema Pero para ello Habría que recordar Las fórmulas de Cardano A través de su teorema Es decir Una ecuación Plenamente efectuada Y reducida Va a tomar esta forma AX cuadrado más BX más C Igual a 0 Donde se va a verificar Que siendo X1 y X2 Las raíces Nos tienen que decir Siempre nos van a decir Donde X1 y X2 Sean las raíces La suma Y el producto de raíces Se puede responder como La suma de raíces Menos B entre A Menos El segundo Entre el primero Y el producto de raíces Es C entre A El tercero Entre el primero Hablamos de los coeficientes Para ello Habría que efectuar Esta ecuación Porque así No podríamos identificar Ni A Ni B Ni C Bien Entonces multiplicamos Pero para ello Habría que primero Elevar al cuadrado A ver Elevemos binomio al cuadrado Sería así Cuadrado del primero Más El número por 2 Sería 2X Más El número al cuadrado Sería 1 Y todo ello Menos X ¿Estamos? Bien Vamos a terminar De reducir Resulta ser así Por 2 Por 2 Por 2 El primero Resulta 2X cuadrado Más El tercero Resulta ser 2 por 1 2 Pero ahora El término X Sale de esta manera Sale 2 por 2 4 Menos 1 3X Sale 3X Igual Faltaría multiplicar La otra parte Entonces Resolvemos Distributivas 2X por X medio Se elimina 2 Se convierte en X por X X cuadrado Más 2 por 5 10X Más Ahora Por 3 Por 3 Sería 3 por X 3X Menos 3 por 9 27 Y todavía Más 7 Tenemos que todavía Reducir Primero copiamos X cuadrado Y ahora sumamos Sería 10 más 3 3X Se reza Porque son signos diferentes Sale menos 20 Estamos a punto De llevar La forma Que nos pide 12 lo trabajamos Sería igual a 0 Y para el primero Restaríamos 2 menos 1 Un X cuadrado No se debe de poner Pero aquí lo copiamos Como 1 Para darle la forma El siguiente Sería 3 menos 13 Menos 10X Y por último El negativo Viene como positivo Sería 2 más 20 22 Y ahora Tenemos que Identificar ABC El primer número Es A El segundo Número es B Y el tercer Número es C No es necesario Pero igual Lo colocamos Entonces Ya podemos responder La suma de raíces Si las raíces Del problema Son X1 Y X2 Entonces X1 Más X2 Lo podemos enseñar rápido Sería Menos B Copiamos el valor de B Así me dice la teoría Menos el valor de B Todo ello Entre A Vamos El valor de B Resultaría ser así Sería Menos 10 Entre A Que vale 1 Por lo tanto Acabamos de encontrar La suma de raíces Menos por menos más Y dividir entre 1 Es fácil Por lo tanto Respuesta a todo este problema Sale 10 Tenemos que resolver Esta serie De fracciones Ya una suma De fracciones Y lo vamos a hacer Dando el mínimo común Es decir El mínimo común Múltiplo De los denominadores Solamente De los denominadores Vendría a ser Esta expresión Entonces Para la primera Le falta X más 3 Y para ello Voy a multiplicar En los 2 Voy a multiplicar Por X más 3 Por X más 3 Listo Tenemos que solamente Resolver este producto De fracciones Luego A ver Igual Por acá Habrá que homogenizar Y para ello Vamos a multiplicar Por el factor faltante Por X menos 2 Por X menos 2 Así Tenemos que resolver En este lado Una multiplicación De fracciones Una multiplicación De polinomios Bien Ya tenemos Todas las fracciones Iguales Del mismo denominador Este denominador Es igual Que el otro denominador E igual Que ese denominador Entonces Ponemos uno solo Ponemos un denominador Grande Y ahora Vamos a tener Que efectuar Los numeradores Todos Vamos a tener Que efectuar Solamente Me quedaría así Ponemos uno solo Cualquiera Son iguales Y ahora En el numerador Habría que efectuar Primero Tenemos que multiplicar El de acá Lo hacemos Por distributivas Por X Por X X por 8 Sale 8X Menos X por X Cuadrado Le sumo 1 Sale X Cubo Más Ahora por 3 Por 3 3 por 8 24 Menos 3 por X Cuadrado 3X Cuadrado Continuemos Ahora tenemos Que efectuar El siguiente El de acá Vamos a multiplicar Vamos a multiplicar A los dos Sería 3X por X 3X cuadrado 3X por menos 2 Menos 6X Y ahora igual Multiplicar Pero no lo voy a poner Porque complicaría La expresión Por menos 10 Por menos 10 Menos 10 por X Menos 10X Menos por menos Más 20 Y por último Solamente copiamos Más X al cubo Más 8X Esa fracción Esa fracción Aparece de esa manera Tenemos que responder Igual El mismo denominador X más 3 Por X menos 2 Y ahora Habría que reducir Plenamente El numerador A ver Que resulta Pero encontramos Términos opuestos Términos semejantes Del mismo signo Del mismo valor De la misma expresión Pero con signos contrarios Es decir Este 3X cuadrado Con este menos 3X cuadrado Se van a eliminar ¿Qué más? El más X cubo Con este menos X cubo Se van a eliminar Y ahora Este 8 Más este 8 Me daría 16 Se eliminan Con el menos 10 Y con el menos 6 Por lo tanto Me quedaría Solamente esa parte Es decir Para reducir esto Habría que efectuar 24 más 20 44 Me piden solamente Responder el numerador Y el numerador Y el numerador De la expresión resultante Sería solamente Ese valor Numerador Igual Solamente 44 Después El problema Tenemos que encontrar La regla de correspondencia De esta gráfica De la función Mostrada pues A través de esta figura En el plano En el plano De coordenadas cartesianas Dada esta forma Es recomendable utilizar Esta forma De escribir De escribir La regla de correspondencia Se cumple que X entre A Más Y entre B Es igual a 1 Para toda función lineal Se reconoce Que es una función lineal Porque está dibujada En diagonal Bien Donde A y B Son respectivamente Los interceptos Con el eje X Con el eje Y Por consiguiente Aquí en esta figura Se puede reconocer Los valores De A y de B Solamente Mirando Los puntos De intersección El valor de A Es con el eje X Vale 3 El valor de B Es con el eje Y Es 2 Esto vendría a ser Entonces La ecuación Ahora Para encontrar La regla de correspondencia Hay que despejar Y Para ello Multiplicamos A todo Por 3 Claro Multiplicamos Por 3 Si quisiéramos Hallar X Pero como Queremos hallar Y Hay que volver Hay que eliminar Este 2 En conclusión A todo Por 2 Se multiplica Por 2 O por 3 Dependiendo Que variable Habría que despejar En algunos ejercicios Es recomendable Despejar X Acá hay que despejar Y Por 2 Por 2 Por 2 Sale 2X Tercios Más Cuando multiplico Por 2 Sale Y Igual 2 por 1 2 Ahora Traslado Y Quedaría Igual A Menos 2 Tercios Por X Más 2 Acabamos De encontrar La regla De correspondencia De esta función Porque en toda la teoría De funciones En lugar de poner Y Ponemos función de X Respuesta del problema Tenemos que resolver El siguiente problema Que nos menciona así A un paseo van 53 personas Entonces vamos a ir rellenando En el cuadro Para la solución Veamos Van 53 personas En total Entre adultos y niños Por lo tanto 53 por este lado Que más Si el precio del pasaje De un adulto Es de 10 soles El precio unitario El pasaje unitario De un adulto Es de 10 soles Mientras que el de un niño Es de 7,5 7,5 por este lado Ya está Que más Y el costo total Del paseo Es de 480 Este de aquí Es 480 El total Determine La diferencia Entre la cantidad De adultos y niños No los conocemos Entonces vamos a colocarle XY Y ahora a rellenar Como cada Como cada pasaje De adulto Es de 10 soles Y son X adultos Por lo tanto Se pagó Se recolectó 10X Igual Sería 7,5Y 7,5Y Y acabamos de encontrar El sistema de ecuaciones Por este lado Vendría a ser X más Y Igual a 53 Mientras que Por el otro lado Vendría a ser Lo siguiente Vendría a ser 10X Más 7,5Y Igual 480 Bien Este vendría a ser Entonces El sistema De dos ecuaciones Con dos incógnitas Para poderla resolver Hay que Buscarlas Iguales En consecuencia Vamos a Volverlas iguales La primera La multiplico Por 10 Para que se vuelva Igual Ya es Por menos 1 Para que a la hora De reducir Se elimine A ver Me explico Reduciendo Por 10 Por 10 Por 10 Sale 10X Más Por 10 10Y Igual a 530 Y ahora Multiplicarle por Menos 1 Es sencillo Se pone un menos Adelante Sería Menos 10X Menos 7,5Y Igual Igual Menos 480 Y ahora Solamente A reducir Habría que reducir Pero encontramos Que a la hora De reducir El 10X Se va a eliminar Como era De esperarse Con lo cual Me haría 2,5Y Efectivamente 10 menos 7,5 Me da 2,5 Igual a 530 Menos 480 Eso es 50 Bien Hay que resolver A partir de esto Habría que resolver El valor de Y Y sale igual El 2,5 Es mejor Escribirlo Como 5 medios 5 medios Y Igual a 50 Con lo cual Simplificamos Quinta Quinta Y al resultado Por 2 Cuando le sacamos Quinta Quinta Sale 10 Por lo tanto Por 2 El valor de Y Resulta ser 20 Y ahora Nos faltaría Encontrar la otra Variable Pero Recordemos Que la suma De ambas Nos da 53 Es decir El valor de X Sería Menos 20 Resulta 33 Se nos pide Dar como respuesta La diferencia Es decir X Menos Y 33 Menos 20 13 Respuesta Del problema Tenemos que Factorizar El denominador X Cuadrado Menos X Menos 6 El cual Sería Medio De la aspa Simple Sería X Por X 6 Es el producto De 3 Por 2 Pero ya que Debe resultar Menos X Debe ser Menos por más Es decir Todo este Denominador El de acá No Más su descomposición Todo ello Se puede cambiar Como el producto De X Menos 3 Por X Más 2 Ahora Vine a multiplicar Aquí adelante Y también Acá adelante Con lo cual Copiaríamos Solamente El numerador Así 4X Menos 2 Exactamente Igual Para mencionar La parte De la igualdad De polinomios Coloquémoslo De esta manera Cuando El factor El factor Polinómico Se coloque En este numerador Al lado Del A Se va a eliminar X Más 2 Por lo tanto Nos quedaría X Menos 3 Por A Menos Igual Cuando Este producto Se coloque Adelante De B Se va a eliminar X Menos 3 Nos quedaría X Más 2 X Más 2 Por B Y a partir De esta igualdad Vamos a darle Valores Vamos a reemplazar Los valores De X Que resulten De las siguientes Igualdades Reemplazamos Esta parte Se iguala a 0 Entonces Como un primer caso Saldría positivo Sale X igual a 3 Un primer caso Y un segundo caso Cuando se iguala Este otro a 0 Saldrían Menos 2 Como podemos ver Hay dos situaciones Dos posibilidades Obvio Son dos valores Que tenemos que encontrar A y B Evaluemos X igual a 3 De acá Hasta acá Bien Sería así Por 4 12 Menos 2 Igual Estamos reemplazando 3 Menos 3 0 Por A 0 Menos 3 más 2 5 5 por B 5B Y a partir de esa igualdad Hallaríamos el valor de B A continuación Reemplazamos Menos 2 Por 4 Sería Menos 8 Menos 2 Igual Aquí Como estamos reemplazando Menos 2 Sería Menos 3 Menos 5A Menos Menos 2 Menos 2 Menos 2 0 Por B 0 Listo Estas igualdades Van a quedar solamente así A partir de la primera Y la segunda igualdad Vamos a encontrar Los valores Que nos piden Bien Entonces El valor de B Y el valor de A Resultarían ser así Menos 5B Negativo Igual a 10 positivo Con lo cual El valor de B Es negativo Sale 10 entre 5 Menos 2 Igual Acá sale negativo Y también negativo Con lo cual Al dividir Saldría Menos entre menos Más Nos daría 10 entre 5 2 Se nos piden Responder Indicar El valor de A Más B Con lo cual 2 menos 2 0 Respuesta Tenemos que plantear La siguiente ecuación Que es un problema De edades Y cuando es un problema De edades Hacemos este cuadro Referencial Los tiempos La parte superior Y los personajes Participantes En el problema Dentro de 33 años Aquí Vamos a rellenar Entonces Los recuadros Con las variables Respectivas Que la edad del padre Sea X Y la edad del hijo Sea Y Entonces Hace 10 años Le resto 10 X menos 10 Y menos 10 Dentro de 33 Le sumo 33 X más 33 Y más 33 Así Bien Ahora planteamos Nuestras ecuaciones De acuerdo a los datos Ya El primer dato Dice así Dentro de 33 años ¿Qué sucedió? O que va a suceder Dentro de 33 años Esas dos edades Esas dos edades Tienen por suma A ver Sumemos Esas dos edades Van a tener Por suma Un valor De 138 Ya está Bien Cuando reducimos Un poco más Nos quedaría X más Y Más 33 Más 33 Más 33 Igual a 138 138 Bien Acomodamos la ecuación Y para ello Tendría así El número 66 Iría restar Es decir Voy a tener Que X más Y Va a ser igual A 138 Menos 66 Eso me daría 72 72 72 Es más Luego tenemos El siguiente dato Si hace 10 años ¿Qué sucedió? Hace 10 años La diferencia de edades Era de 32 A ver Restemos las edades X menos 10 Menos Y menos 10 Igual a 32 32 Bien A ver Resolvamos Matemáticamente Copiamos la primera X menos 10 Ese menos Afeita a ambos Con lo cual sería Menos Y Más 10 Y encontramos Que el 10 positivo Se elimina Con el 10 negativo Propia La diferencia de edades Al cabo del tiempo Siempre permanece constante Es decir La diferencia de edades Hace 10 años Con la diferencia de edades Hoy Incluso con la diferencia de edades Dentro de 33 Siempre se mantiene constante Por lo tanto X menos Y X menos Y Lo acabamos de demostrar X menos Y Va a ser igual a 32 32 Tenemos que encontrar ¿Qué variable? Se nos pide encontrar La edad del padre La edad actual del padre Es decir Tenemos que hallar el valor de X Y el valor de X A través de este sistema particular Suma resta Resulta de una manera rápida Como La suma de estos dos valores Entre 2 ¿Sí? La suma de este par de valores Entre 2 Sería 72 Más 32 Sobre 2 A resolver Sale 104 Entre 2 Por lo tanto El valor de X Que nos piden La edad del padre Igual a 52 Respuesta Gracias conmigo Descarga